¿Qué es la Secretaría de Marín Arbada de México? ¿Qué es la Secretaría de Marín Arbada de México? Aún es pronto para decirlo, todavía está el operativo, hay algunas cosas que todas se tienen que investigar, tanto las autoridades federales, porque obviamente es delincuencia organizada, como las autoridades locales en la parte que les corresponde. Cuando se tenga algún dato en este sentido, para confirmarlo, descartarlo, lo daremos a conocer. Yo creo que la seguridad está garantizada, las fuerzas del orden están muy conscientes del reto que significa velar por la tranquilidad de los ciudadanos, que deben acudir mañana a votar en libertad y en razón por la opción política de su preferencia. Creo que los ciudadanos veracruzanos vamos a dar a México una gran elección de civilidad política, votaremos, votaremos en paz y tranquilidad y tendremos sin duda y participar, que yo creo que lo más importante es participar en la construcción del país que todos queremos para nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.